¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo juego. Estamos hablando de Ironside, un juego free to play, shooter y bueno la verdad es que está bastante chulo, unos buenos gráficos combinados con una temática a lo... ¿Vale? Estamos muertos, estamos muertísimos. Una temática muy parecida a la de Call of Duty, que no me salía el nombre. Y la verdad es que me ha sorprendido para ser un juego free to play que tenga estos gráficos, esta jugabilidad... ¡Ay que mierda tío! Cuando te vienen de 80 lados no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Vale, una nueva granada mal tirada. Vale, vamos a ir por aquí. Ahí está. Cuidado que tenemos por aquí uno atrás, creo. Si no me equivoco, ¿eh? Bueno, este es el respawn de aliados. Vale, vale, vale. Tiramos una flash. Te digo yo que se la va a comer a alguien, mira. Bueno, no se la come. ¡No se la come, compañeros! Vale, vale. Vamos a ir por aquí. Ahí hay un tío muerto por aquí. Vamos a ir por aquí, en plan nos colamos y nos encontramos por aquí. Está muy guapo, ¿eh? Vale, recargamos. Aprovechemos ahora para pusear. Vale. Tienen que estar por aquí la gente. ¡Hola! ¡Qué colleja! ¡Me ha pegado con el sniper! Vale, vale. Vale, este era compañero, era aliado. Vale, nos vamos acercando por aquí. Es que como mola la puta recarga. Vale. Con paciencia. Nos cargaremos alguno. Estamos en un tinded macho, ¿vale? Hay más modos. ¡Joder! Me ha reventado, pero vamos que sí me ha reventado. Vamos, me ha dado hasta en el carnet y entidad. Vale. ¡Oh, shit! ¡Una kill, una muerte! A ver. La verdad es que hay bastante nivel aquí en este juego, ¿eh? Cosa que tengo que decir. No puede ser, tío. Nos estamos matando todo el rato. Mato, muere. Mato, muere. Vale. Uy, uy, uy. Ese striker no me gusta mucho, ¿eh? Vale. A ver, por aquí había uno. Ahí está. Y otro por aquí. Vale. Matamos. Triple kill. Vale. ¡Oh, no puede ser, tío! No puede ser, no le he dado. Bueno, a ver. Vamos a ver. Con cuidado con el misil. Me lo he cargado, tío. Es que soy el más inteligente, tío. Me lo he cargado. Joder. Me he cargado la racha. ¡Ay! La peor idea que he tenido en años. Pushear donde es el perfecto. El sitio idóneo para snipers. Fuck. A ver, a ver. Por aquí, por aquí. Tengo el dron, pero me veo que se me va a quitar la batería. Se me va a hacer. Vale, ahí está uno. Vale. Por aquí vamos a ir agachándonos. Tienen... No puede ser. Que me haya tragado el misilaco de la vida. ¡Oh, shit! Están campeando ahí, loco. Como si no hubiese un mañana. A ver, a ver. Vamos a intentar... Pusear. Aquí hay alguien. Está, otro muerto. ¡Oh, shit! No lo había visto. Madre mía. Y un poco cegao, ¿eh? Vale, está, está tocadito. ¿Qué hombre que hacía aquí? No puede ser. Me ha reventado con la faz. No puede ser. Sí, 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 sí. Aunque no lo he enseñado, yo también la tengo. ¡Uy, puta! Me acaba de salvar la vida este hombre, lo sabéis. Con el Hellbeer. El Hellbeer es como el avión, ¿no? Este. Bueno, el avión. Joder. Madre mía, tío. A ver, es que van muy juntos. Eso es lo malo, ¿sabes? Si matas a uno, espérate que hay otro. Vale. Recarguemos. ¡Oh! Mala idea. Contra un sniper, muy mala idea. Pero bueno, es que está muy puto guapo el juego. O sea, de verdad, gente. Si no os importa, a mí me gustaría, en plan, subirlo al canal. Y no sé, o sea, bueno, 21-14 no es la mejor puntuación. Pero oye, algo hemos hecho, ¿no? Habéis visto que es que además hay un montón de armas ahora. Después de Aram, ¿vale? Porque vamos a jugar otra partida más. Dejadme que os enseño otras armas más. ¡Wow! ¿Eso es en serio un doble? ¿Eso es en serio cuando yo me he hecho un triple? Mira, mira, mira. F7. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Eba! Madre mía. Oye, y ahora que lo pienso no tengo en nada, tío. Gracias por ponerte en medio, loco. No hemos pensado con esa kill, pero bueno. ¡Ay! No, esto no es... Bueno, iba a decir, esto no es con lo mismo, pero sí. Oh, bueno, nos hemos cargado uno. Vamos a tirar ahora los drones. A ver, estos. Mira, es por aquí. Pa, 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 pa. Algunos nos cargamos, seguro. No me lo puedo creer. ¿Qué hace ese en el spawn? ¿Qué haces tú ahí en el spawn? Anda, guarrín. Vale, no nos hemos cargado a nadie con la pacha. Es que hay que ser pringado, ¿eh? Que te estaba esperando, pillín. Que te he visto. Ostras, tú. Qué coñe jamado con la escopeta, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí está, matamos otro. Uf, estaba intentándonos subir. Espérate, vamos a ir por aquí. Ahí está, matamos a otro. Vamos a subirnos por aquí, rápido. Ahí está, matamos a otro. Oye, pues no es tan mal. A ver, es un arma que te la... A ver. Bueno, nos hemos cargado a otro. Ya no sé cuánto llevamos. Una racha ahí. Interesón. Joder con la Vector. No comentario sobre eso, mi amigo. Toma, granadita. Anda. Y... Toma. Pema. Uy, pensaba que eso era un enemigo. Pero no, no, no. Lo era, chicos. Pensa, pero... Ostras, Julián. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Vale. Un saltito por aquí. Bueno. Bueno el ratini. Le llamaban a ese. Madre mía, chaval. Ahí, escondido. Está escondido el cabrón. Vamos a intentar decirles por aquí a la necesidad. Bueno, tranquilo, eh. O sea, yo le he visto corriendo y ya me ha reventado el culo. Se están pillando el respawn y eso es muy malo, ¿no? Ostras, tú, casi me revientan el culo, eh. No, 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 no. Estoy muerto. Ah, no, mira. He sobrevivido. Hay que campear, chicos. Y a poca vida. Ostras, tú, esto no regenera. Ah, sí, sí. Ya empieza a regenerar. Tú, cúrate. Verás tú. Verás tú como haya servido para nada el curamiento este de los cojones, ¿vale? Subimos arriba. Les pillamos un poco a la altura a los cabrones estos. ¿Vale? Se ha suicidado. Vale, muy bien. Nice, tío. Se ha suicidado. Enhorabuena. Crack, máquina, fiera. Más pronto. Pero venga, hombre, tío. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Tengo que familiarme. No sé hablar. Vamos, que tengo que saber cómo coño utiliza el mapa. He visto... Ibas a morir igualmente, eh. No te ibas a sudar atrás. A ver, por aquí. Vale, este viene por aquí. Segurísimo. Vale, se lo han cargado. Subimos, subimos, subimos. Vale. Recarguemos. Vale. Ahora está nuestro equipo por aquí. Que no, Willy. Ahí está, recargamos. Madre mía, ahí falló la granada. Y me mata una pelota rara. ¿Qué es eso, tío? Me mata una pelotilla. O sea, es que soy bastante noob, ¿vale? O sea, tengo que mejorar. Pero bueno, eso lo sabéis todos. ¿Mientras tú? ¡Eh, que no está muerto! Pues ahora sí que está. Joder, ¿y yo por qué me pongo a recargar cuando disparo tres balas? O sea, no, no entiendo. La granada no peta, ¿no? Ah, no, en plan. Si no la tiras, como que desaparece. A ver, a ver. Tiene que haber alguno por aquí. Joder, me han reventado, eh. Ahí está. Vale, vamos por aquí. Tiro una flash. Vale. Vale, ojo, ojo, ojo. Que tengo un titán. ¿Qué es esto? No lo sé. Tengo una especie de titán. Ven aquí. No te escapas, no te escapas, no te escapas. Venga, lo ponemos, lo ponemos. Es un robot todo raro. Esto es chungo. Venga, vamos. Venga, reaparece el robot raro. Llegó un Reaper. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Hostia, chaval! ¿Qué es esto? Terminator. ¿Qué cojones estamos jugando aquí? ¡Va, va, va, va! Toma, toma, toma. Muerto, a la primera. Tú también, venga. Que va uno de chulillo por ahí. Venga, tú también, venga. ¡Cara! Que no me huyas. Que no me huyas. Hay que estar por aquí. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. ¡Madre mía, loco! Y nos hacemos... ¡Qué mierda! He bloqueado un Terminator. ¿Qué coño es esto, tío? Pues oye, ni tan mal. 31 putas bajas, ¿eh? ¡Qué putas pechas que son! Bueno, sale este hombre con la Vector, que es el puto amo. O sea... ¡Uma! Aquí tiene la Diboli y todo. ¡Pah, pá! Toma, toma. Toma por culo. Se acaba de cargar ahí todo el equipo. Oye, pues mira ahí. Primero, pues ¿sabes qué? Con tu Vector. Toma. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el juego. Ya sabéis que si queréis agregarme, si queréis jugar conmigo, lo podéis hacer simplemente. Bueno, pues tenéis que iros a donde se agrega la gente. Oye, soy un cracker diciendo donde se agrega la gente. ¿Vale? Y pues podéis jugar conmigo. A ver, voy a... Ostras, ostras, espérate. Toma, ya nos podemos comprar un arma. Vamos a despedir el vídeo, loco. Comprándonos un arma. Como tiene que ser. A ver, yo voy a quitarme esta. Digo, bueno, vamos a comprar. Tengo 20.000, loco. Es que tengo 20.000. Me voy a comprar un SMG porque no tengo ninguno. Y lo siento, pero es que la MP5... ¿Sabes? En plan como... No, 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 no. A ver, a ver, venga. La P90. Es que la P90 tiene que estar rota la caputa. Me gustaría pillarla con una skin. No os voy a engañar, pero bueno. Comprar. ¿Quieres comprarlo? Quiero comprar. Comprarlo, ¿no? Ah, mira, se puede... Ah, mira, y puedes seleccionarlo. Oye, pues esto está bastante bien por si quieres probar. Yo es que la compro porque la quiero. La quiero. La quiero mucho. ¿Vale? Quickshot. Oh, mira, y te viene la mirilla Quickshot. Madre mía, esto es un hecho y todo, niño. Y un láser que... Ah, no. Un láser no puedo, ¿no? Bueno, no pasa nada, chicos. Bueno, yo voy a seguir jugando, que estoy bastante viciado. Y nivel 13, que la verdad, en un día y medio, pues está bastante bien. Así que ahora sí que sí, chicos. Me despido y nos vemos en la próxima con otro nuevo vídeo. Ya sabéis que, bueno, pues es un free to play y lo podéis descargar en cualquier plataforma. Bueno, en cualquier plataforma. Aerea Games, creo que se llama. Ahora sí que sí, chicos. De verdad, me despido y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Hasta luego.